Hola amigos del Mundo Futbolero, estamos sacando un nuevo video para este año, porque estamos con Grand Rocksplay, con Omar Laga, estamos a la espera de un invitado colo-colino porque vamos a ver el partido de Bolívar contra el Colo Colo, se juega en el Monumental y se juega por la Conmebol Libertadores 2018. Colo Colo está obligado a ganar porque acaba de ganar del fin sobre el Atlético Nacional 1-0. Mandarle saludos a toda la gente de Sudamérica que nos sigue, a la gente de Colo Colo, a la gente de Bolívar y a la gente boliviana. Si no estás suscrito y estás viendo este video, por favor te pedimos que te suscribas. Acaba de llegar Ricardo Mora, el Tata, desde Cerros Quimenez, me siento acá. Yo creo que no puedo pasar la más fácil. ¡Epa! ¿Estás quedado grabado vos? No, pero igual es necesario que... Está apoyando a Polo Colo, está apoyando al equipo de Chile. Es necesario, como es necesario. Temuco, Temuco, el único que apareció. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahora sí comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo! ¡Buenos años acá de González, partido entre Colo Colo y Bolívar! Y alguien con este invitado, Jorge Sepúlveda, hinchas colocolinos. Ahí estamos, ahí bien. Muy bien, uno de los pocos que llegan a la casa. Aparte del Andrés, siempre iba. ¡Gracias! ¡Bien atendido! ¡Para que vuelva, para que vuelva! Bien atendido, sí, ¿no? ¡Salud por el sol! ¡Gracias! ¡Salud por el sol! ¡Ah! ¡Bajo mi... ¡Oh! ¡Carmona, paredes! ¡Enganchado por el sol! ¡Ah! ¡No cagaron! ¡No cagaron! ¡Se lesionó! ¡Qué malo es ese Carmona! ¡Ah, salió Richie! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabéis dónde el Sandro Richie, no? ¡Del... del... del rey Tohara! ¡Sí, del rey Tohara! ¡Ah, malo! ¡Estoy loco! ¡Oh! ¡Un agudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, ¿cierto? ¿Cachaste? ¡Tenía que darle pegado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está, regalito adelantado! ¡Que lo tomen y se lo lleven! ¡Va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Enganche! ¡No! ¡Oh! ¡Buen disparo! ¡La cobré yo nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bichaste, no! ¡Levanté la banderola yo solo! ¡Sí! ¡No, estaba bien! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y dónde estabas ganado tú? ¿En qué sector? En Caupolicán Que era del sector familia supuestamente, pero... ¡No! ¡Las de todo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Los saltar, compañero? ¡No, no, no! ¡No! ¡El olor acá caí con la marihuana y todo eso! ¡Terrible! ¿Sabes qué? ¿Tú ponen que el sector donde estábamos nosotros había niños? ¿Me entendí? O sea... ¡No! ¡Nadie! ¡Cero respeto! Es que no me gusta, Orión. ¿No te gusta? No. Encuentro que es muy inseguro... ¿Ah, ya? Sí, Orión. Sí, Orión. Ha tenido buenos partidos, pero... no me gusta. Es mejor de ganar. El... ¡No! Está como la de Tempo. La habian hecho bien, es que... Se lo tiene todo el rato tomado, mira. ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo está cerrando tomado, ¿entendés? ¡Aaah! ¡Mira la derecha! ¡Uuuh! ¡Aaah! Brutality. Pero fue como... Impressive. Pero fue como un poco. Fue una pisada. Muy feo. Pero... ¿Qué va a ser el árbol desde acá? Amarilla. ¡Brava! Eso, brava. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golaz! La primera que tocó. Sí. Una y gol. ¿Para qué más? ¿Cierto? ¿Para el centro de fierro? Sí. ¡Ah! Centro de fierro. Podemos hablar de... De justicia. ¿Cierto? Los alemán. ¡Ja, ja, ja, ja! Los alemán no salen. Ahí le está diciendo... No, no. ¿Cierto? El one minute... La... ¡Oye! Momento no que es dedicado. Momento no que es dedicado. Nada más. ¡Mira, mira, mira! El espacio. El olfato. Ah, medio gol de fierro. Medio gol de fierro. Medio gol de fierro. Abratoso. Fierro adictoso. ¡Ja, ja, ja! Fierro lovers. Fierro lovers. Fierro lovers. El golpe como para que grite el estadio. Se prenda. Sí, mira. Una gacha. Esa es la parte antes. Mira. Lo que pasa es que nos están grabando la... Somos un humilde... ¡Ja, ja! Somos un humilde. ¡Mira, vamos! ¡Agua! ¡Agua! Los auspiciadores. ¿Sabes lo que quieren hacer? Almacén se boca ahí. ¿Cierto? ¡Agua abajo! ¡Agua abajo! ¿En patanas se boca? Estoy haciendo unos queques viejos. ¡Ja, ja, ja! De miedo. Se boca. ¡Vola! 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 Es el 2 a 0. ¿Ah? ¡Con la mano! Y marcando el segundo a los 43 minutos. Pero... quedó solo. No se lo regaló. No, no, no. Lo esperó. Lo esperó. Lo esperó. Lo esperó. Con la triandad. Un gol que llega para confirmar que en la cancha... solo hay un equipo. Mira, mira, mira. Ahí se equivocó el hueón, mira. El bote... Lo cargó. Lo cargó. Mira, 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 la quiero, mira, la quiero, no le salió nunca, no la chico, no la chico, no la chico, si. Porque si lo hubiese chico bien para que no le tenga, mira, 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 lo venzo, lo venzo. No siempre se le tiene que pegar fuerte, tiene que ir la pelota bien al lado del palo. No, en el diálogo, en el diálogo directo ahí, en el cero. Ya, apaguemos la tele, van, ya. Se pueden retirar, chiquillos, se pueden retirar, yo no me muevo de aquí. De aquí no me muevo. Concentro, Borickelme, bien. Buen disparo, ha fallado el disparo desde el patio de su casa, Mario. Ah, sí, la especialidad de la casa. No, la especialidad. Mira. Salió el aula. Nosotros hablan el audio nomás y eso no para. Están siempre ahí saltando, saltando, de hecho, no. Yo admiro eso. Y también la U tuvo un buen nivel. Y la salida fue local. Porque la única vez que llegan en el estadio, Borickelme. No, no, no. Tienen que aceptar esa hora. Mira, sí tienen que aceptar que para los clásicos tienen el estadio. No, sí, para los clásicos. Hay muchos hinchas que llegan, es clasiquero nomás. Los libertadores tienen el estadio, pero partido contra, no sé, Canera va a subir por ejemplo. Por eso es importante el tema de abono. Y si los dirigentes del Colo vieran este, después de esta crítica y todo, debieran volver al sistema de que mientras más se inscriben... No, no, no. No, no, no. Fue jugar de... Se les quemó el pollo. Mira, mira, qué linda. Eso, eso para mañana. Se viene, se viene el tercero. Ah, no llegó. Control de Maturana 100%. Mira. No, le tiró el pie. ¿Te fijaste o no? Fue el arquero. Fue el arquero. Fue el arquero, mira. Eso es penal. Ah, no, no le tocó. No alcanzó. No alcanzó. Pero cuál es la intención. No, con el otro ángulo se ve. No, con el otro ángulo se ve. No. Con el otro ángulo se ve. No. Con el otro ángulo se ve. No. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte. Primer tiempo terminado. Mira, tranquillito, se queda ahí tomando vino. Disfrutando ahí la copa. Después que no he llorado ninguna de las copas médicas. Yo era en la segunda. Sí. Ahí como que no hacía mi mamá. ¿Está grabado todo? Sí. Rimos y total. Oh. El compañerismo con todo. Mira. Ah, el viento. Ah, le pegó. Sí. No quería ir al Charly. Ah, no, Bolívar, bueno. Malo. Bolívar se hace un poco más fuerte. Sí, pero... Que molera la altura. La altura, bueno. Pero, por ejemplo, el Colocolo le empató en Bolívar. No sé si la... La vieron ustedes que salía un... Salía un tipo en un auto y... Uh, uh. Eso. Ah, el caballón. Oh, mira. Le dio paso. Oh, pero qué. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque pensó que iba el Madurana y Madurana pensó que iba al pared. Sí. ¿Qué? ¿Tienes entre acá? ¿No? Acompañemos ahí al Colocolino. Me gustaría componer una tele más grande. Sí. En algún momento. Buscará ahí un oficio. Epa. Ah. Ah, qué chereiro. ¿Cachaste a los... ¿A los Jorge? Ah, jajaja. El lugar donde el estadio seguro tiene las cámaras. Uh, 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 uh. No, ya era demasiado. Jajaja. Era demasiado. Ya era demasiado. Ya era demasiado. Era para sacarlo. Minuto ochenta. ¿Cierto? Pero mira. Era para sacarlo del partido de inmediato. Un cambio. Ya era demasiado. No. Demasiado. No, demasiado. Sí. Topside. Topside, po. Cachaste. Solitario. El solitario. Mira. Ya no tiene piernas. No. Ah, cagó. Viste? No puedo más, profe. No puedo más. No, no, cagué, cagué. No, no. No puedo. Estuvo solo. Estuvo solo ese cabrón. Saca tus casas, por loco. Con cara, amigo. ¡Ah! Se marcó solo. Se cayó ojalá. Hizo ralde. Se marcó solo. Hizo ralde, ¿cachaste? Sí. No, pero... Vaya, pero... ¡Vaya, pero... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ey! No, 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 no. María, simulación. No vayas a la parte. Con la altura. Ah, vamos. Acá. acá digo que si yo estuviera jugando estoy solo, estoy solo claro ah mira para donde la tirose loco ya, se acabó el partido se acabó el partido porque Orión ya no la va a tirar no la va a soltar no la va a soltar Orión da ese espacio ¿era por eso? se acabó bueno amigos hasta aquí el video entre Colo Polo y Bolívar la verdad es que solo un equipo en la cancha Bolívar no jugó a nada Requelme solo fue el único que jugó a Bolívar Colo Polo la tocó y hizo un 2 goles apareció en el momento preciso nada más que eso agradecenle a Jorge por haber venido que no es tan gordito la cámara usted sabe que es un menos bueno a mi me pareció un partido algo lento Colo Polo cumplió el objetivo se vio como que se jugó ¿se jugó? ¿se jugó? claro un solo equipo en la cancha el técnico igual ha marcado una diferencia ha hecho unos cambios unos jugadores históricos Tapia Lobe es que somos de la misma generación entonces Tapia Lobe este programa lo ven los clientes de Colo Colo que pudieran volver con las promociones yo estuve un año yendo al al cinco personas cinco personas familia completa en el estadio y resulta que con los nuevos contratos que tienen ahí ha perjudicado un poco que uno pueda asistir al estadio la misa la misa así bien espero ser nuevamente invitados esperemos ver la vuelta esta semana la próxima semana si de 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 bueno amigos hasta aquí dejamos el video si les gustó no olviden dejar su like comentar compartir si quieren acercarse en el estallo nos vemos en el próximo video chao 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 muchachos nos vemos prolet mi es real para que tenerlo love la misa no más cuando llegas tan alto que olvides que abajo tal vez que te sientes superior ni siquiera te les cuenta que son ocho exau chao 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 Gracias.